Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas, verás lo que quiero Aunque te renas como ángel, al final tienes los sucos Y es por eso que hace tiempo yo duermo solo Y es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró Es una diabla viendo así de ya me enamoró Hace todo lo que pide, ya me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho más ganas, verás lo que quiero Aunque te renas como ángel, al final tienes los sucos Y es por eso que hace tiempo yo duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh ¡Gracias!